Cosas paranormales, misterio y ocultismo, será mito o realidad, ¿tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas, claro oscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Fernando Avitia y este es un episodio más de su programa Claro Oscuro, estoy como cada ocho días, cuando se puede, con mi compañero Rafael Cano, ¿cómo estás Rafa? Muy bien Fer, muy bien, buen día, buen día en el auditorio, pues sí, nuevamente aquí estamos, como dices, pues ahora sí que conforme se vaya pudiendo, ¿verdad? Ahora, pero lo importante es que aquí estamos, así es, porque bueno, no hicimos un programa especial por falta de tiempo, pero ya cumplimos un año, ¿te sientes feliz de nuestro primer aniversario? Del programa, del programa Sí, 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 el programa Pues ya se van a estar imaginando, yo acá uno de los dos de blanco y como que no, sería muy agradable, créanme Sí, sí, ya sé que te dije, ya sé un programa especial sobre todos los capítulos que hemos hecho, pero por falta de tiempo pues no se ha podido, pero sí, hicimos hacer algo Algo especial, ¿verdad? Algo así, algo especial, así es Y bueno, pues Rafa, a ver, antes de empezar con el tema, ¿cómo te ayudo? Pues muy bien, fíjate que, como bien dices, pues hemos tenido un poquito de actividad ya con esto de que se está... De actividad paranormal Sí, ya viene la... ¿Cómo lo llaman? La nueva normalidad, ya están... Se está reactivando otra vez todo aquí, entonces, pues ya aprovechamos que se está moviendo Sí, hasta los espíritus, ¿verdad? Y fantasma ya se volvieron a activar Sí, 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 exactamente, precisamente, ahorita que mencionas eso, sí tuve una... La oportunidad de visitar una casa que se iba a realizar una armonización ahí y pues ya te imaginarás, hubo de todo ¿Sexo, drogas y rock and roll? Pues bueno, no todo de ese tipo Pero sí, sí fue una experiencia un poquito fuerte porque, como tú sabes, le comentamos al auditorio que, bueno, saben que le doy algún tipo de terapias de sanación pero también hacemos armonizaciones en casas, en locales comerciales, etcétera, etcétera Y pues sí, tuvimos una experiencia un poquito fuerte al armonizar este lugar de energías que se quedan acumuladas dentro de y algunas presencias y bueno, en fin, fue algo muy muy interesante que ya tendremos oportunidad de platicarlo con más calma en el horno de los especiales de fantasmas que tengamos por ahí Ajá Para hablar un poquito más del tema Sí, para no extendernos tanto, ¿verdad? Sí, porque también el tema que tenemos hoy está muy interesante, ¿no? O sea, está... Sí Pues va a ver, a ver qué le parece ¿Qué te parece si vamos entrando en materia, Fer? Perfecto, perfecto, pues bueno Para ver cómo... Bien, dices, vamos a hablar sobre la iglesia palmariana El... El saber... O ver si alguien ha escuchado sobre este... Esta religión o este culto que... Secta Bueno, sí, secta, secta, tienes razón Sí, tienes secta Llamámosle secta Eh... Que... Es muy controversial, ¿no? Porque... Ajá La podemos ver Cuando comenzamos a tener información sobre ella Pues... Te da la pinta, ¿no? De ser una... Una... Una iglesia, una religión Como si estuviera... Pues muy bien... Eh... Formada, creada No sé cómo... Sí, sí, sí Se ve como si fuera una religión, ¿no? Una religión más de las que hay Exactamente Pero pues no O sea Fue algo que dentro de lo que hay Parece que se hizo al vapor rapidísimo Que creció Y... Pues... Está un poquito... Está un poquito loca la onda La idea que traen Pero bueno Vamos a ver Que ahí con... Con todo respeto Lo... A nuestros... A nuestro auditorio Que... Pues el tema que... Que vamos a tomar respecto a ella Eh... Pues mira Todo... Todo comenzó En el 30 de marzo de 1968 Eh... Donde cuatro niñas Se les apareció la virgen Eh... Como en facción Exactamente El... Vamos a ver que hay muchas cosas que son... Son imitadas, ¿no? Para crear su propia... Su propia... Religión o secta El que es de que la... Eh... Esto sucedió en la... Alcaparosa A un kilómetro del Palmar de Troya Donde... Ahora se encuentra su basílica La ubicación del Palmar de Troya Se encuentra en... En España, ¿verdad? Creo que es una provincia Es en Sevilla Sí, en Sevilla, España Ajá O sea, este es en España Pero... Eh... Como que dice la provincia o el estado Sería Sevilla Ajá Muy bien Entonces, pues todo se inicia aquí, ¿no? Con esta... Con estas niñas que se les aparece La virgen Y pues como es de esperarse los... Vienen las... Los mensajes, ¿no? Y de ahí se comienza a desprender La... La historia de... De... De la iglesia palmariana Eh... Varias personas se acercaban Eh... Asegurando haber tenido Apariciones y contactos Con la virgen Y con el mismo Jesús Entonces... Aquí, pues... Cuando... Pues entramos en... Un poquito No sabemos si decirlo Como en fantasía O... O comenzar a... A abusar de la... De... De la... Del fanatismo De las personas Yo creo que la necesidad De creer Y... Porque pues la gente De buena fe A lo mejor Se pone en manos De estas personas Eh... Que se hacen pasar Por algún tipo de... De... No, no pastor Sino como de algún profeta O de algún mensajero De Dios Y pues la gente Pues cae, ¿no? Caen estos engaños En esta gente astuta Y... Y pues... Se da Se da lo que ya conocemos Como muchas sectas Y como que es el mismo tipo De... De operar, ¿no? Para poder llegar a... A estas... Es como que hay mucha coincidencia A veces en... En diferentes sectas De las que hemos... Eh... Hablado Siempre comienzan así Con algo sencillo Un motivo muy simple Y luego luego ir a... Al... Al punto de que son enviados O mensajeros... Divinos Pero bueno Así es O creen hacer milagros Pero mira Antes de que siga Rafa Hay que especificar Lo que es una secta Una secta A diferencia de una religión Es una que se aparta De lo tradicional Bueno Cualquier religión Se aparta de lo tradicional ¿No? Cualquier... Si quieres formar otra religión No es igual Es totalmente diferente Por eso están los ortodoxos Por eso están Bueno Hay... Incluso dentro De cualquier religión Se separan en religiones Pero la diferencia De una secta Es que puede ser De un carácter secreto Y que Mantienen un... Como una cúpula De poder nomás Ajá No se... No se de este... ¿Cómo podría explicar? No se evangeliza Tanto como las otras Porque las personas Que están fuera Este... A ellas No las... Bueno No las... No las... ¿Cómo se podría decir La palabra? Las personas Que están fuera No valen para ellos Y termina siendo Algo que es Destructivo Para... Para todas las... Para todas las personas Y trabajan con la mente De... De sus seguidores Exactamente Y tienen... Se manejan como de una manera Más privada ¿No? Más particular Ajá Así es Y ellos son los chidos Exacto Por eso Quienes están Quienes están con ellos Son los elegidos Y los demás Pues no Son... Son ateos Son... Sí, no No tienen un valor No tienen una importancia No tienen nada más que... Importa solamente Lo que ellos piensen Digan y crean ¿No? Ajá Sí Mira, entre ellos Está... Aparece este... Señor se llama Clemente Domínguez ¿Sí? Que él fue... Es un hombre común Fíjate Es... Es interesante El... Con problemas económicos De seguro ¿Verdad? No, no, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Nada de eso Eso nunca se ha visto Pero bueno Este... Clemente Domínguez Fíjate nomás Que ficha Es un hombre Pues común Que poco a poco Fue llamando la atención O sea Fue el clásico Vivaracho Que comenzó a ver Cómo se movía todo No había dirigente Y pues se comienza A... A jalar la atención De la gente Que lo volteen a ver De que... Él es el que... Comienza a tener Esos contactos Más directos ¿No? Pero... ¿Él es el estigmatizado? Exacto Hay unos estigmas Sí Porque... Mira Él... Él comenzó a llamar su atención Con mensajes apocalípticos Entregados por el mismo Jesucristo ¿Sí? De los cuales Uno de ellos El más conocido Decía Que pronto Vendrá El... Este se los va a leer Pronto vendrá El terrible sisma No sé qué sisma Pero ignorancia Eh... Más vosotros Acogeos bajo el santo manto De mi santísima madre Y encontraréis la luz El camino Y podréis distinguir Donde se encuentra El verdadero papa O sea Bueno A mi ver No es un mensaje divino Es un... Un mensaje con una estructura De que ahí les va Cómo se va a ir formando esto ¿No? Es como que... Y yo soy el chido Para eso Exactamente Exactamente Y ya me dijeron Cómo va a ir Y cómo se va a ir Integrando esto Cómo se va a formar Para que... Pues ya vean Cómo les va a llegar Sí Y todas las sectas Juegan con esto Todos juegan con el fin del mundo Con el apocalipsis Todos No, espérate Espérate Que hice lo del fin del mundo Y era algo Algo interesante También De cómo lo manejan Eh... Estos señores Este... Que sí A fin de cuentas Es un... Que será un punto importante Para que la gente pueda Pues creer O no sé No sé Por qué Por qué Se dejen llevar O no sé Si sea la necesidad De creer en algo En alguien O por qué se dejan Dominar por estas personas ¿No? Que pues bueno A fin de cuentas Pues tienen su gracia Estos señores Para poderles llegar A la gente Son muy astutos ¿Sí? Entonces El... Bueno Era la... La... El mensaje Que le había dado Jesús A este... A Clemente Domínguez Ajá Y... Pues tómalas Aunque Tiempo después Le comienzan a salir Los estigmas Exactamente Como había dicho Ajá Y que se manifiestan En... De manera Pues vaya Física En algunas personas Que se les considera Como elegidos ¿No? Y que... Que... Tienen el mismo sufrimiento Y son heridas Que no sanan Que son con las... Las heridas De los... De los clavos En las manos En los pies Y en el costado ¿No? Que fue la herida Y comienzan a sangrar También de... De la frente Donde fue ubicada La corona de espinas Entonces eso Pero qué casualidad Que... Por lo menos Al que yo conozco Ajá Que es... No me acuerdo Cómo se llamaba Este güey Un bajón de lentes ¿Verdad? Que salía... Ey Qué casualidad Que es una cruz La que tiene en la frente Y la que le sangra ¿No? O sea Una cruz Por favor Exactamente Que la corona de Cristo Le hizo la forma De la cruz ¿O qué? O sea Nomás no me acuerdo Pero estaría bien Hacer un programa Sobre los estigmatizados Porque... Sí Sí Está muy interesante Pues yo no les creo No les creo nada A estos güeyes Pero... Pero estaría bien Para que todos tomen sus... Sus decisiones Exactamente Entonces pues bueno Si se le apareció De Jesús Y le habló de tú Y le dijo Mira así va a estar la onda Y ustedes son los buenos Pues... Qué tanto es tantito Qué tanto es para él Pues que le salgan También los estigmas ¿No? Entonces este cuate Pasó a ser Ya de una vez El estigmatizador Para cerrar ¿No? Para cerrar Con broche de oro Para que toda la gente Creyera más Más en él ¿No? Entonces Clemente Siempre estuvo Acompañado Por Alonso Corral Alfonso Corral Perdón Alonso Corral Alonso Alonso Es santísimamente Abogado Con el respeto Que me parecen Todos los abogados Y gerente De la misma compañía Donde Trabajaban juntos ¿Sí? Eran... Trabajaban como Como gerente En una Compañía de seguros ¿Sí? Entonces Se... Se hacen del lugar Donde se dan Supuestamente Estas manifestaciones Desde el palmar De... De... De Troya Se apropian del lugar Pues como no Como buen abogadazo Se lo vuelan Y... Y comienzan a... A... A recibir donaciones ¿Sí? De la gente Gracias a los... Al estigmatizado Y a los mensajes Que recibe este Clemente Y... Por obra del... Nuestro señor Se enriquecen No... Es que una... Una viejita Que les donó Dos millones De... De euros Bueno en ese tiempo Eran pesetas Bueno la conversión Era... A lo que son ahorita Dos millones de euros Les donó O sea imagínate Que sabe si sería cierto O no Porque pues como eran Transas Pues sí oye Pues capaz de que Pero es que también Había gente que Porque también O sea Bueno me voy a brincar Un pedazote Pero Dentro O sea Tú no puedes heredarle A alguien que esté Fuera de la... De la de esta... De la religión Sí Todo tú Si tú te mueres Todo pasas a formar Parte de la religión Así de hecho Creo que hasta firman ¿No? Un convenio De que todo Todo tú Y tus bienes Y todo es propiedad De la iglesia No lo puedes Como tú dices Este... Donar o heredarlo A alguien fuera de Y otra Otra No puedes contactar En esa religión Nadie de tu familia Que esté fuera de la iglesia Pero si se trata de De una... De esta... De que... De una herencia Ahí sí les puedes Los puedes contactar Para que te firmen Así exactamente O sea Toda su conveniencia Pero bueno Ya me brinqué mucho Porque ahorita que dices Eso se me vino a la mente Pero hay que... Seguimos con estos dos Y aparte Es... Es tema Muy... Más bien Es un punto Muy... Muy... Marcado Dentro de esta secta Porque hacen mucha mención Sobre... Sobre eso Pero sí, sí Vamos a ver Un poquito más adelante Eh... Poco después De... De este... De la muerte De... De Franco Eh... Franco Fue un militar Y dictador De España Un dictador Ajá Entonces Sí, mató mucha gente Era fascista Además Sí, exactamente Para que se den Hay una idea Más o menos De... De... De las fechas En que comenzó También todo esto Aparece un vietnamita Llamado Pedro Martín Sí Ah, cariño Eso no me lo sabía Pedro Martín Sí, quién es Se le aparece También la virgen O sea Estaban de promoción Cabrón O sea Todo el que pasaba Por ahí Se les aparecía O sea Con todo el respeto Que me merecen O sea No mames O sea No es tan sencillo No es tan Bueno Bueno ¿Quién soy yo Para criticar? Estamos comentando Nada más Entonces Se le apareció La virgen A lo mejor Por eso no se me aparece A mí ¿Verdad? Sí Por envidioso Por ojete Por malo Por ojete Exactamente Por criticado Pero bueno Y le da un mensaje Porque no tienes fe Y no crees en eso Exactamente No, no Espérate Chéquate esto O sea Este salió Todavía más Más fregón La virgen Le da un mensaje En calidad De urgente Güey ¿Sí? O sea En calidad de urgente Sí Sí Que urge Que la Que la Que la Consagración De nuevos Obispos O sea Que comience A tomar Ya una estructura Más Más formal Sí Entonces Ya En chinga Bueno Hay que decir Que es muy rápido Ordenan Sí Para los que no son De aquí de México Exactamente Ordenan Sacerdotes A Clemente Y a Manuel Entre otros ¿Sí? Y diez días después Los ordenan Obispos Consagrados En el Palmar O sea Esto es algo Que me llamó Mucho la atención Porque O sea De la noche A la mañana Un güey Te hace sacerdote Y diez días después Ya te le va a hacer Te da el nombre Obispo Obispo O sea Ajá Y para la siguiente semana Papa Exactamente O sea Sabemos que Bueno Al menos Lo Conocemos un poco Más Lo que es La religión católica La preparación Para ser sacerdote Tienes que ingresar Al seminario No recuerdo exactamente Cuánto tiempo Es lo que El periodo De 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 estudio Dentro de Creo que son No sé Son tres años O O cuatro años No recuerdo Lo voy a investigar Lo pasó El dato exacto De Que duras en el seminario Preparándote para Ordenarte como sacerdote Y bueno Lleva una preparación Para ser Obispo No se diga Imagino que Ha de ser una Pues no cualquiera llega Debe haber algún Tipo de De aptitudes O No sé Que te vean O en que se basen Para que puedas ser Candidato A Obispo A Morena Perdón No estamos hablando De Es que me confundí De secta Pero Ya los van a meter al bote Porque estamos en tiempo electoral Entonces El Bueno Lleva Lleva un Un proceso No es nada más Sí un proceso Lleva un estudio Exactamente Lleva una preparación Y estos güeyes O sea no inventes En menos de 15 días Ya eres sacerdote Y ya eres Obispo ¿No? Pero bueno Un muy buen ejemplo De Del dedazo Como lo llamamos aquí en México ¿No? Sí Este es algo muy importante Mira El 6 de agosto Del 78 1978 Muere El papa Pablo VI ¿Sí? Pues asesinado Sí Sí exactamente Envenenado Sí También Donde quiera Se cocen abas Pero bueno Entonces muere Pablo VI Y Clemente En chinga Se adopta El título De Gregorio XVII ¿Sí? Se pone el título De papa Y se autonombra Gregorio XVII Y ¿Cómo era El Gregorio XVII El vencedor Del anticristo ¿Sí? Ajá Y el Y el Y el último papa De la iglesia En la tierra O sea Nada pendijo Porque iba a venir Porque iba a venir El final Exactamente Lo que Lo que mencionabas Al principio Ya venía El El apocalipsis ¿No? Y Los fieles Palmar Perdón El El papa En la iglesia En la tierra De los Fieles Palmarianos Ya consideraban El palmar De Troya Como la sede Del nuevo Vaticano Ajá Y De Y el que está En Roma Vaya El Vaticano En sí Ya era la sede Del anticristo Del anticristo El infierno Exacto Estos cabrones Se Se Hicieron Se Autonombraron Como que Acá era el Vaticano Real El chido Donde viene Dios Instala el Contacto Directamente Con él Y el Vaticano En Roma Pues Es el Falso ¿No? Es la sede Del Del demonio Cabe Mencionar Un dato Que Bueno Se me hace También Importante Que después De la muerte De Pablo Sexto Entra Juan Pablo Primero Conocido Como el Papa Que duró Solamente 33 Días En el Papado Porque después Este El murió Si te acuerdas Que fue un Papa Que duró 33 Días Nada más Y ahí fue Cuando siguió Juan Pablo Segundo Exactamente Donde Donde Entra El Bueno El Con Mis Respetos Completamente Juan Pablo Segundo Que Ya comentamos Te acuerdas Cuando hablamos De los Bodhisattvas ¿Verdad? No se diga más Juan Pablo Segundo Era uno De esos Bueno Es nada más Quería mencionarlo Como dato Con el Tiempo El Santuario Del Palmar Dejó De ser Público O sea Ya no Ya no Le permitieron El acceso A cualquier Gente ¿Sí? Sí Porque Vino Con Nuevas Reglas Así es Pasó a ser Ya exclusivo Al Al Rodearse De un Muro Es una Míndiga Muralla Esa madre De 3 metros Exactamente Son 7 metros De altura Y 80 centímetros De espesor Casi un Búnker Esa madre Pero bueno No puedo decir Nada de la Construcción De la De su Bueno De su Basílica Porque es una Arquitectónica Es una Es una Mega 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 Esa ¿Cómo podemos Ser muy Como muy Ambiciosa Es demasiado Torres Altas Cúpulas Muy bonita Hablando De la Si lo invirtieron Si lo invirtieron Si lo invirtieron Si está chingón Entonces Bueno Ya lo podrán ver En nuestra Cuenta de Instagram Vamos a subir Las imágenes De la Del Palmar De la Iglesia Para que la vean Le echen un ojo Y sepan un poquito Más o menos De lo que estamos Hablando Quienes son Arquitectos Ahí les pedimos Sus comentarios Que nos digan Nos orienten Sobre el estilo Y etcétera A ver que tanto Le pueden ver Que nos puedan Ilustrar Por favor Bueno Ya fue Las Se cerca Este O sea Muralla El El Palmar Y pues ya Es completamente Exclusivo Los Habitantes De Ahí De los alrededores Mencionan Que Comienza Como Como es algo Muy Como Como Podemos decir Humilde Que de humilde No tiene ni madres Pues veían Entrarnos Solamente vehículos De ese entonces Pues no No baratos Si Vehículos caros Vehículos buenos Donde comenzar Entraban y salían Y como te dices Fue algo ya muy hermético Ya no le permitían El ingreso a nadie Ni siquiera Asomarse Se hizo muy Muy exclusivo Entonces Se convirtió Que te gusta Peor que un internado Porque el que entraba Ya no salía Y era entregarse Directamente Al culto No si salían Si salían Si salían Pero vivían ahí mismo Bueno En la sede Vivían en el Palmar Entraban y salían Porque Unos se quedan A trabajar Un día Ahí Y otros se quedan Afuera Trabajando afuera Y así como que Se van rolando O sea Si salen Si salen Pero no pueden hablar Con nadie Si de hecho Tienen restringido No pueden hablar Ni siquiera Voltear a ver a nadie Que no sea De la Del Palmar Ajá Que no sea De la religión Este Y de igual manera El Ah se me fue Bueno A ver si me acuerdo Ahorita Otro detalle De eso Entonces Volvemos Con Clemente No Bueno Ahorita estamos Hablando del tempo Ah bueno Perfecto Fíjate Estos dos Este Bueno Francisco González Y este Manuel Alonso Y otro más Ajá Pidieron el crédito Al Banco Central Para la construcción De la De la finca Costó Tres millones Doscientas mil Pesetas De De ese tiempo Ajá Pero Ellos recibían donaciones De todas partes del mundo De todas partes del mundo De Estados Unidos De todos lados Recibían donaciones Y Por eso es que hicieron Todo lo que Y bueno Y con las herencias Que les dejaban Por eso es como Que en 1975 Fue cuando Cuando Ahí donde se apareció Jesús Ahí pidió que se hiciera La La construcción Del De la sede Ajá O sea Ellos dicen que Se apareció Jesús Y Jesús les dijo Que en ese pedazo Ahí construyeran La El santuario Ajá Sí porque tenían El privilegio De tener contacto Directamente con él Claro que sí Andaban con fregaderas Gente selecta Por eso nos vamos a caer En el infierno Tú y yo Porque no Sí así es Con Jim Morrison Con Kurt Cobain Con Va a haber mucho ruido bueno Con 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 Hugh Heardner Con todas las No Va a estar chido Exacto Y bueno Este Se dice que Bueno Esta persona Pedro Martín Pero pues En realidad su nombre Pierre Martín Ajá Que es Pedro Este Él fue obispo Bueno Él también fue Los que llamaron Obispos Y ahí fue cuando En las ordenaciones Arterrotales Fue cuando se convirtieron En las carmelitas De la santa fe Así es O sea Ya que nombró Obispos Y todo eso Se creó El puesto se llama Ay cómo se llama El nombre completo Iglesia palmariana Es iglesia De las carmelitas De la santa fe Ajá Entonces este güey Pierre O Pedro Fue el que El que inició Con esa parte Con esa Con esa congregación Con el que agregó La de las carmelitas Sí De hecho ahí está Algo interesante Porque El Bueno Comienza El Continúa Más bien El fanatismo De De las videncias Y de las profecías Por ser el El último papa O sea Se aferraban A que era el último El último papa Y que se le ceba Sí Este Porque De hecho A ver creo que Clemente Perdió la vista ¿No? Tuvo una Sí Perdió la vista Perdió la vista Y pues tal vez Eso le ayudaba más Con las visiones Porque veas Qué fregón salió O sea Perdió la vista Y empezó a tener Más visiones Pero lo que se le cebó Más es que empezó A dar fechas Y se cumplían las fechas Y no pasaba Y se murió el güey Cuando se muere Y se murió Exactamente No se cumplió nada Ahí se fue la primera Cebadota Y su cuate Alonso Corral Se proclama papa Y se hace llamar Ya como dices Pedro II Cuando Como el último papa Ahora sí El último papa Del apocalipsis ¿Sí? Y tómala Que también se muere Se muere él Y en eso El padre Sergio María Se proclamó papa Llamándose así Como Gregorio XVIII ¿Sí? Entonces Y creo que es el que está vigente Si mal no recuerdo Entonces Ah Para esto Antes de Ya en vida Clemente fue acusado Y señalado por Abusos sexuales Y A los sacerdotes Raro que pase Pero bueno Exactamente Raro que pase Pero pues mira Entonces Fue acusado por Abusos sexuales A sacerdotes Y a monjas De la misma congregación Y Perdón Y por vérseles En bares Y fiestas En los tuburios A los alrededores Sí, cierto Ellos se iban Ellos se iban De fiesta en las noches Sí, se iban De padrones Ey Ya ya me acordé de eso Sí Y lo peor de todo Que este güey Aceptó Las acusaciones Pues sí O sea ¿Para dónde te haces? ¿Para dónde te haces? Si te están señalando Yo creo que iba A evangelizar ¿No? Yo pienso que Iba a los bares A evangelizar Iban a sacar A las chicas Del mal camino Exactamente Sí, sí, sí Y como no eran fácil De convencer Pues ahí estaban Aferrados cada noche No, pues tenían Que pagarles sus copas Sí, sí Para poder platicar Con ellas Tenían que tenerles Ahí sus Para el sexy Y el privadito Pues tenían que Pagar ahí unas copitas Para platicar con ellas Exacto Para poderle O así que para poderle Sacar la sopa Y evangelizarlas Para sacarles El chamuco Eso se vio bien Romano Eso de sacar la sopa Pero sí Yo creo que Les sacaban otra cosa Sí, pero bueno Pero es parte De la evangelización De estos Pero bueno Entonces Si, si van de De carajos ¿No? A los tuburios Que van a A sacar al chamuco A expulsarlo De esos lugares Pero pues bueno Entonces Ah Y cuando Cuando Lo señalan O lo acusan A este A Clemente Humildemente Pide perdón O sea Acepta su Su señalamiento Y pide perdón O sea No mames O sea Como Tan simple Tan sencillo Como esto O sea Es un cagadero Así es Pues es que En la misma religión Dice Si te arrepientes Vas a ir al cielo No importa que haya sido Hitler Exactamente No importa que haya sido Hitler Si te arrepientes Tú vas al cielo Sí Exacto Entonces pues bueno Obtuvo el perdón Este güey Porque pues se arrepintió De andar con las chicas malas Y andar violando Y él mismo se perdonó Exactamente Sí Ese güey se absorbió Solo Pero pues bueno Se murió Y pues ahí arriba Ya le habrán rendido cuentas Eh A ver los tuburios Bueno Las reglas pues Ya cuando entró Este Gregorio XVIII Que su nombre Real es Sergio María Eh Las reglas ya fueron Más estrictas Ya que Ya es lo que Estábamos hablando Hace ratito Te comentabas De que ya Tú se hizo más estricto Y que Fírmale aquí Si vas a entrar Y todos tus bienes Son Pasan a ser propiedad De la iglesia No puedes hablar Con nadie Exactamente Si alguien de tu familia Se Eh Creo que la palabra Es apóstata Ajá Si es apóstata O sea que Que se Se retira No puedes hablarle Ni Ni nada Porque se Se vuelve Malo esa persona Y Y no puedes contactarlo Pero Toda esa Toda esa Ah Incluso Todo eso viene En su En su propio Evangelio ¿No? ¿Cómo se llama? Cuando Cuando vas a En el catecismo En el catecismo ¿Qué te dan? Su reglamento Porque También tiene Ah También Reglamento Hemos platicado De eso Tienen un reglamento Donde te dicen Qué tipo de ropa Debes vestir A partir del momento En que tú aceptas Este Te hacen una entrevista ¿Sí? Una entrevista Para ver Si eres apto Y cuáles son Tus intenciones Para entrar A la congregación Eh Si mal no recuerdo El Si te piden Creo que Información Y datos De familiares Te hacen llenar Un formato Si te piden Como si fuera Un multinivel Exactamente Entonces Pues Te tienen agarrado Por todos lados Haces alguna Te quieres salir O algo Pues Si Vete a saber Si no te amenazan No 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 Ahorita te voy a decir Lo que hacen Ahorita más adelante Digo Para no brincarme Ajá Pero Si Si se pasan Porque Ellos mantienen el control Ellos mantienen el control Con tus seres queridos Como tus seres Tus seres queridos Están ahí No puedes escapar Ajá O sea Hay muchas personas Que dicen Yo no me quería salir Porque ahí estaba mi mamá Hasta que murió mi mamá Me pude Me pude salir Y mi hermana se quedó Mi hermana se quedó allá Y no puedo Tengo 20 años O 25 años Sin verla Y no tienen contacto O sea Como tú dices Pasan años Años No saben si los familiares Todavía viven Si están vivos Exactamente Porque Completamente Los aíslan Los separan Pero mira Volviendo a lo de la vestimenta O sea No pueden usar pantalón de mezclilla No pueden usar tenis Ajá El botón Hasta arriba de la camisa Abrochado Hasta arriba Hasta el cuello No pueden traer el pelo largo Peinado O sea también el mismo pinche Peinado Peinado O sea Te dan Como debes de ser Y las mujeres Pues ya sabrás también Cómo deben de vestir No enseñar nada Casi casi como Como musulmans O como monjas ¿Verdad? Como monjas Más bien Porque en sí Casi es lo que son Se puede decir Sí De hecho Copiaron Copiaron Pues en Una mayor parte De lo que es La La forma que está organizada Y formada La iglesia católica Y la iglesia O lo ortodoxo El ortodoxo Es los que siguen al pie La letra Lo que dice la La biblia Y así se comportan Entonces Son Son Se puede decir Cristianos Ortodoxos Así como Por ejemplo Los musulmanes Ortodoxos Pues son los que Siguen al pie Y todavía siguen Que la mujer Tiene que ser tapada Totalmente Y que no tiene Ni voz ni voto Así como En la iglesia Católica O cristiana También están Los ortodoxos Que También O sea Tienen que Es que no digo Que sea malo Pero bueno Tienen que rezar Tres o cuatro veces El ¿Cómo se llama? Eso es no de la iglesia El ¿Qué le rezas a la biblia? El rosario El rosario Tiene que rezar el rosario Tres o cuatro veces al día Incluso Ah pues Como Pues no tanto Pero algo así como El Opus Dei Ajá En la versión De este escritor De Dan Brown No sé si es cierto o no Pero ya ves que Dan Brown nos pone Que se golpean Se flagelan Y que Es que se flagelan Sabes Si es cierto o no Pero bueno Algo para que se den una idea De cómo De cómo es la iglesia Ortodoxa Que cae siempre Es la peor Que puede Que puede haber Y luego En cualquier religión En cualquier religión Seas judío Musulmán Seas Católico Seas Este Del demonio Del Del que tú quieras El ortodoxo El ortodoxo Siempre es El fanático Y el malo Se puede ser El En aquí La palmariana Estábamos platicando Al inicio del programa Sobre El tiempo Cómo dedican El tiempo Dentro De la iglesia Que Tienen Una hora Lo que es la ceremonia O digamos La misa Luego tienen Un periodo De oración Y después Tienen la Ay ¿Cómo te dije que se llama? Una procesión O sea que sales Y se ponen a caminar Alrededor del lugar Y bla 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 Todo esto ¿No? Entonces El Ay disculpen Creo que anda por aquí Un chamo Como que los perros Están locos No sé si los alcancen A escuchar Ansorre Por el ladrido Estamos En vivo Entonces El Es el tiempo Completamente Dedicado Dedicado A estar en oración O sea No No les dan tiempo De razonar Todo eso Todo eso Entre más tiempo libre Tengas más tiempo Tener para razonar Las cosas Exactamente Si no tienes tiempo libre No va a tener chance De preguntarte De cuestionarte Las cosas Vas a estar como Como borreguito Como borreguito Y nada más Escuchando Escuchando Haciendo 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 Y sabes que es lo peor Que hay niños Que están aprendiendo Todo eso Si Y que se van a ser adultos Y que van a seguir Si Exacto Y siguen Y siguen Y siguen Y después Pues como lo paras Si A lo mejor Lo que unos Los fundadores Lo iniciaron Lo vieron como A lo mejor Un negocio muy lucrativo O sea Vino a ser algo Pues es que es Es que es el negocio Más lucrativo Que hay La verdad Realmente Si la iglesia Fuera Si la iglesia Fuera como Jesús dijo Fuera totalmente Diferente a como Es la iglesia O sea Simplemente Jesús le decía A los apóstoles Que no se quedaran O sea Que si los invitaban A quedarse No se quedaran Que se fueran Del pueblo Porque con el hecho De quedarse ahí Se podía prestar A que A que hablaran De De ellos O que Cobraron un favor Por ir a A pregonar Pero en la iglesia Original Se habla de la De la De la pobreza Se habla de De que Con sus propios medios Tienen que estar Pregonando O sea El diezmo Es del lado judío Del lado cristiano No hay diezmo Que es Entonces Jesús lo que predicaba Era el amor A la A la pobreza O sea No necesitas No necesitas Tronos de oro Para Para Predicar O sea Simplemente Con la idea De 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 salir a la calle Y hacer el bien Y Enseñar a las personas Lo que sabes De De la religión O Eso es Así es como deben ser Las cosas Y Pues Es un poco Ay ¿Cómo se puede decir? Pues sí No se puede hablar mucho De 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 estas cosas Porque Todo el mundo Pensamos Diferentes Pensamos Diferentes Y no se diga el tema De la religión Que sí es un tema Muy Muy Es muy delicado De tratar Sí Sí Porque El Entrar en las creencias Las personas Muchos se pueden ofender Muchos pueden Pensar lo contrario Y pues Cada quien cree Tener su propia La verdad ¿No? Entonces Es un Vaya un tema De Pues de nunca acabar Que siempre va a dar Mucho Mucho de que hablar Entonces Fíjate que Volviendo a Eso de la Palma Yo me acuerdo Que cuando era chico Y atravieso Nadie me ganaba Este Recuerdo que decían Que el último Papa Se iba a llamar Pedro Ajá Y no sé si eso Eso lo sacarían De acá De la De la iglesia O De la iglesia Palmariana O estará en alguna No sé En alguna Profecía De alguien más Pero yo me acuerdo bien Que el Apocalipsis Iba a ser Cuando llegara Un padre Se llamara Pedro Ajá El último Papa No sé si tú lo llegaste No sé si tú también Lo llegaste a escuchar No sé si se haya salido De esa iglesia O sea de otra cosa Otra profecía Hace mucho Hace mucho tiempo Cuando estaba chavito Estaba muy 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 No ni tanto No tanto No sé si Escuchar algo Eso De que Digo Si ya no No recuerdo Exactamente Si es Si fue Leyenda urbana O O realmente Está Está Escrito en algún lado Que Que el último Papa Se iba a llamar Pedro Y que Iba a ser ya El El fin del mundo ¿No? Entonces Que Posiblemente Si 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 sea Sea real Porque pues estos cuates Se lo copiaron Se lo chutaron De algún lado Entonces Si De hecho El Que fue El Vaya Tigo La estructura De los palmarianos Es muy similar A la A la Si La misma A la estructura De la De la iglesia católica Si Y del Ajá Y del Ni siquiera le echaron ingenio Cabrón O sea se lo copiaron Se lo chutaron O sea tú ves No pues es que Tienes que ser más parecido Es que Es la Mimetizar La otra La otra religión Así Lo encuentras muy parecido Y se te hace familiar Si Porque tú ves las imágenes Que igual se las vamos a Mostrar también en Instagram Eh Tú ves la imagen Y juras que es un Una ceremonia católica Si es una ceremonia católica Uno Se ve cuando ve al papá caminando La vestimenta Y se desmaya Se desmaya porque tuvo una Revelación Porque ellos siguen teniendo Revelaciones todos los días Si 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 Todo el tiempo están Lo que no me acuerdo A ver si tú me Me corriges Rafa Bueno Yo Conocí esto por medio De un youtuber Que sigo Tamayo Para que lo busquen Busquen Tamayo Que él se infiltró Dentro de la De la secta De la secta Y se ha infiltrado Muchas cosas más Y es muy buen Tiene muy buen contenido La verdad me Me gusta un chingo Ese El contenido de ¿Tamayo? ¿Tamayo? Bueno También El 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 programa Sí Está muy interesante Porque sí Síganlo Yo tomo de bajar El canal de youtube Para que lo sigan Porque Algo que me acuerdo Ahorita Recuerdas uno Que estaba No sé si era Papa o que era Que se salió Se salió de Palmar De hecho Y después Regresó Se metió Por la noche Se metieron Para robar un dinero Que tenían ahí guardado Y los agarraron Los agarraron ahí Los llevaron a la policía De hecho Fíjate que Si Si te acuerdas de eso Si lo deís Está como Como película Porque De hecho Fue este Gregorio Fue Gregorio No No Fue Fue ¿Cómo ¿Cómo se llama? A ver Te me acuerdo del nombre De hecho A los Fue A los cinco años De su papado Abandona la iglesia Y se va con Con una de las monjas Que se llamaba Nieves de vino Se llamaba Se llamaba La monja Este De la misma orden Y se va De Y entra Fue Sergio María ¿No? Porque Porque Si Si Lo que Quedó como Gregorio 18 Sergio María El fue el que A los cinco años De su papado Se sale Se escapa con Nieves Y Entra Pedro III En su lugar Y aquí está Lo Aquí está Lo Lo chido Porque El Fue el 10 de junio Del 2018 Fíjate O sea realmente No tiene tanto Si Sergio Y Nieves Asaltaron Los Muros De la De la Basílica Vestidos De negro Imagínate Los de Ninjas Y luego Con Llevaban Este Caretas Máscaras De payasos Si Llevaban Navajas Alicatas Y Una Una palanca Para poder Robar el dinero Recaudado Que De De la misma De la congregación Pues de las donaciones Que se recaudó De los fieles Y fueron descubiertos Por algunos miembros De la congregación Y que se arma La madracera Agui Se agarraron A navajazos Contra esos güeyes Y pues bueno Después se Se hizo público Esto Aparecieron En los medios Inclusive Aparece una Una entrevista Que le hicieron A él Y a Nieves Juntos Están en una Bueno no sé En una televisora De ahí de España Donde ellos Están diciendo Que si Que si Él abre su boca Saldrían Tantas Tantas Cosas Tantas Tantas Atrocidades Que se hacen Dentro de De Del palmar Que O sea Pues imagínate Que tanto No No han de haber Hecho esos cabrones Para Tanto abuso El abuso Pues si Del poder El abuso De la fe De la creencia De la gente La confianza Que les dan Bueno Lo que Lo que hace el amor Imagínate Yo creo que Este güey Dejó todo Sí Pues no dejó todo Porque se robó Mucho dinero O sea Huyeron Y se llevó Muchísimo dinero Ajá Pero yo creo que Fue porque Dijo pues Esta monjita Pues se ve bien Este voy a Pues para Vamos a escaparnos Para Hacer nuestra vida Juntos Porque imagínate Para renunciar A ser papa Para renunciar A ser papa O sea me recuerda A la corona inglesa De que También El que Iba a suceder Al rey El otro hijo De la reina Que está ahorita También Él Prefirió casarse Con una americana Que es el rey Para que veas Lo que Lo que el amor hace ¿No? Sí Exacto Exacto Y otra cosa Muy interesante Que le pasó A este Tamayo Que platica Este Luego Luego llegando Ya le estaban presentando A una muchacha O sea Ya para Tenerlo ahí Ya le Ya le Ya le tenían casi A la A la chica Y el güey que lo estaba Acompañando Creo que también ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero El que lo estaba Acompañando El que era Como quien dice El que lo estaba Guiando Le decía Oye Hombre Que esta chica Está guapa Joder Bueno Dicen joder Pero bueno Esta chica Y fíjate que Ha hablado de ti Ha preguntado por ti Si gustas Vamos y te la presentamos Sus padres ya están De acuerdo O sea Ya le tenían todo Todo lo tienen organizado Todo Todo O sea No No sé Si existe Una categoría Donde se pueda Ubicar A estas A todos estos Personajes ¿No? Porque Digo Pues si Porque todavía Falta lo peor Rafa O sea Es una iglesia Fascista O sea Que tienen como Santo A Francisco Franco A la revolución A la guerra Civil Que hubo en España Que hubo Miles de muertos Y desaparecidos Lo tienen ahí Como un santo O sea Desde ahí te das cuenta Desde ahí te das cuenta De la clase de religión O sea Para O sea La versión española De Hitler La versión española De Hitler Exacto Exacto Una onda muy retorcida Muy loca Pero Hay una Estatua de Franco Que quieren traérsela Para el Palmar Pero que está en Alemania Ajá Y quieren traérsela Para Están juntando fondos Imagínate No 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 Está Acabo Sí Sí Está Hasta se sale Del contexto ¿No? O sea Sí No Está Está loca La gente El ser humano Está medio Medio loco Pero pues bueno De todo De todo Hay un poco Y Y como dices Este Regresando a este Mucho que te gustó Sí Está muy interesante Su 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 Investigación Porque Inclusive A él Cuando 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 Va A A A Acercarse A buscar Información A internarse A la A esta secta Le Es todo Es todo Un proceso Mencionábamos Que te Te hacen Una entrevista Vía telefónica Y te asignan A un A un A un A un acompañante A una persona En especial Que tiene un rango Este Dentro de Del Palmar Y te dice ¿No? O sea Tienes que venir así Bla 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 Te hace Mención de 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 las reglas Que Que En las cuales Se manejan Inclusive Aparece esto Del De De la vestimenta Del comportamiento De Inclusive hasta De los pensamientos Que debe tener Los instalan Sin celular Si No puede ser en celular Eso es otra Otra cosa Ellos Dicen que O sea No pueden utilizar Ningún tipo De tecnología Nada Nada De eso Desde el exterior Y nada Que te pueda Tener en contacto Con Vaya Con el exterior Mucho menos Utilizando los medios Pero si tienen Porque Está Completamente Prohibido Si Y Y Y no está Aceptable Dentro de los Principios Y de las Creencias De la iglesia Pero si tienen Su página En internet Si Tienen sus redes Sociales Tienen sus redes Sociales Y Tienen sus Community Manager Tienen Tienen todo Y te hacen una Invitación a participar Como si fueran Pinche Día de Como se le llaman De estos No sé Un club De verano Algo así Retiros espirituales Si Pero No No está Está muy torcido Muy torcido Y luego Ahora que estamos Viendo Que vimos lo del Ahora les platiqué Lo de Que no pueden Tener contacto Pero ellos Abran tus contactos Y les marcan Les marcan Para invitarlos Y A una de las De las personas Que huyeron de ahí Le hablaron Según eso Que era su hermana Y que la invitaba Y que Le estaban pidiendo Le estaban pidiendo Dinero Y después Cuando su mamá De esa señora Se puso mala Ella pues trató De comunicarse Con su hermana Y ya le dijo Su hermana Que no Que no se Comunicaba Porque Hasta eso O sea Contacta Como la Pues si se va a morir La mamá Ah Ahí si puede tener Contacto Porque se necesita Si le va a dejar Algo Necesita ir a firmar Lo de A ver si va a haber Alguna herencia O va a haber algo Exactamente Exactamente Para irlo a reclamar Como derecho De la misma iglesia Ajá Bueno De la heredera Pero de ahí Pasa a la A la iglesia Entonces Tienen bien controlada La gente así O sea la tienen controlada Con Con sus O sea la gente Que se fue de ahí Vive infeliz Se puede decir Porque allá se quedaron Sus familiares Y tienen años De no verlas Y no saber siquiera Si están vivos o muertos Exacto Exacto Y saber que Lo único que lo separa Es el muro que está ahí El muro No 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 es el muro Es la mentalidad Porque ellos pueden salir Ellos pueden salir Pero si te acercas a ella No te va a dar la cara Y se va a voltear Ajá O sea no puedes ir A buscarla Porque ellos no van a salir O sea Están dentro del sistema De ellos O sea no No pueden hablar Con un hereje No pueden hablar Con un hereje Porque se van a condenar Exacto Y por ejemplo A esta Que entrevistaron Que entrevistó Tamayo Dice que le hablaban A su mamá Según eso Siendo la Como les dije Su hija Ajá Invitándola Para que se fuera A pasar unos días Allá al palmar Sí Vete un pinche Fin de semana Bien perrona Ya Pero bueno Así están las cosas ¿Qué más Rafa? Pues Ya qué más Les podemos decir Porque Que chinguen asumir O sea no inventes No inventes Eso está Y lo peor de todo Yo creo que Dentro de 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 lo más grave De este tipo De De situaciones Es Aparte de que juegas Con Con la Con la fe Con la Con la Pues Con las Con las personas ¿No? Con las creencias De las personas Exactamente El Pues el abuso ¿No? El abuso Y el maltrato Que se genera dentro Este El Yo creo que Lo que más impacta Son los abusos sexuales ¿No? Imagínatelo Y eso Eso es lo que yo quisiera Saber O sea Por No sé ¿En qué cabeza Cabe aceptarlo? No Pero ¿Por qué todos? O sea ¿Por qué Todos los que son líderes De sectas O líderes De cualquier religión ¿Por qué tienen que ser así? Ajá O sea No entiendo eso Del poder Y que te Y que tengas Bueno Será que Abusan de su poder Para Para eso Pero todos Todos los David Koresh Este Exactamente Acuérdate de esos ¿Cuál otro? Bueno Varios de los que hemos hablado Incluso en la religión católica En En la religión Esta ¿Cómo se llama la otra? En la Ay no me acuerdo Bueno A los que le dicen cristianos También se Se ha Se han encontrado Redes de De pornografía Y de pederastras Ahí no sabes Si realmente Hay algo Que cree La La prensa Para atacar Iglesias O si realmente Todos son unos pinches locos Ya ves lo que Lo que está pasando ahorita Que bueno Aquí Comento esto Porque esto se está dando Aquí en Guadalajara Porque aquí es la sede Que se está destapando Muchas cosas Ah Aquí tenemos el palmar El palmar De la luz del mundo De la luz del mundo También ahorita está En una situación Muy crítica Este Porque se han destapado Muchísimas cosas Y volvemos a No siempre Siempre se han destapado Bueno aquí si era un secreto Yo Yo siempre pensé Y decía Todo lo que dicen Es porque Le tienen coraje a la religión Ajá No que este Que este Como es el El líder Se tiene que meter Con las mujeres Que de los De todos Y yo decía Eso lo inventa La iglesia católica Para hacerlos quedar mal Pero a todas las cosas Que están pasando Ya te das cuenta Que Que si es cierto Ajá O sea Yo antes Antes Yo así pensaba Todo lo dice La iglesia católica Para Para desacreditar Tal religión Son cosas inventadas Porque si Pues inventan Muchas cosas Pero bueno Y ahorita Con lo que pasó Con este nuevo Pastor Papa No se como se le llame Ajá Este Tu dices Acá O sea como es posible Que aquí en Guadalajara Pues si generan Mucho dinero Y tienen mucho Poder político Si cañón Y todavía Cuando fue el cumpleaños De este Ay no me acuerdo Como se llama Cuando fue el cumpleaños De este O sea Senadores Diputados Ah si Le prestaron Le prestaron El Como se llama El que está ahí Enfrente de la torre latino El El La latino Bueno Si ahí en México Enfrente de la torre latino Está Ay como se llama Bueno Ese No quiero opinar Para no zurrarla Porque Opina A lo mejor me das idea A ver Ay como se llama Bueno Le prestaron Ese lugar Que es para conciertos De filarmónicas O como museo Es Bellas Artes Bellas Artes Exactamente Se lo prestaron A él Para que celebra Su cumpleaños Están Tus principales Políticos De México O sea Es increíble Y aquí nunca le hicieron nada Y ahora que cruza Para Estados Unidos Le detectan todo O sea Te das cuenta Cómo es La doble moral De la De la justicia mexicana O sea Todos los tienen que agarrar Ahí en Estados Unidos Porque aquí no los agarran Por nada Ya sean Este Corruptos Generales Que participaron Con el narco Aquí no les hacen nada Aquí lo único que tienen Son cargos políticos Y nomás cruzan Para Estados Unidos Y ahí es donde los agarran Sí De hecho ya fue donde Le dieron Le levantaron Una denuncia ¿No? Inició todo Y Sí Yo tenía orden De apresión De pornografía infantil Y de abuso Y esa dice O sea No, no, no Es que no No es No es justificable Dices Bueno O sea Porque a los niños O sea Porque a los chavitos Porque a las niñas Pero O sea En general O sea Quien chingados Te da el derecho O el poder Y mucho más O sea Hacerlo todo A En nombre De Dios Que culpa Tiene Chuy O sea Él no vino a enseñarte Eso de Abusa de menores Abusa de esto Este No, no, no Es un Es un atascadero Hay una frase Hay una frase De la película Asesino En serio Ajá De que el padrecito Tiene a una de las De las señoras Que le ayudan Ahí Ahí la tiene Y dice Ay padre Esto no es pecado Tú que sabes de pecado Si aquí yo soy el padre Tú vente Tú Sí Yo soy el que sé De las cosas De los pecados Tú no sabes nada De pecados Tú síguele Pues sí Desgraciadamente Pues la mentalidad De De algunos seres humanos Pero Bueno Donde quiera Donde quiera Y Como tú dices O sea ¿Por qué? ¿Por qué siempre seguir El mismo patrón? Bueno Sí O sea Incluso llegas a pensar De que De que otras De que quieren desacreditarlas Porque no puede ser Que todos sean así De De enfermas O sea Tú dices A lo mejor No quedan Desacreditar a tal iglesia Porque O a tales Porque todas las que son Todas las iglesias Tienen ese problema Todas las iglesias Tienen ese problema Y no les hacen nada Nada O sea Si es un sacerdote católico Nomás lo cambian de iglesia Y ya O sea No les hacen nada No puede ser eso Posible O sea Es como cuando Se protegen Entre ellos Entre ellos Se protegen Y Lo sacan de ahí Lo mandan Para otro lado Pero no pasa ya Nada legal O sea Las cosas Pues no están bien No están bien Pero Pues bueno Y sí Y lo peor de todo Que los mismos fieles Siguen Siguen creyendo O sea Siguen creyendo En que Es calumnia Lo que está pasando Con Con Este Nazón Se llama Nazón Que O sea Tienen las pinches pruebas En las manos Y lo Mismos Personas que fueron Fieles de la misma De De su religión Fueron los que Acusaron Y están destapando Y hablando Todo eso Y aún así Dios lo va a salvar Y Dios lo va a liberar O sea Es una calumnia O sea A veces somos tan ciegos Ah Es que Jesús también sufrió Acuérdate Bueno sí Y ya con eso Ya con eso Ya dicen Es que Así como Como de este Como sufrió Jesús Y que le levantaron falsos Y que lo Dijeron que no era profeta Y todo eso Pues es lo mismo Que está pasando Así que Hay que mantenernos unidos No hablen con nadie Cosas así O sea Ya se saben de memoria Son expertos En hacer esto De Al menos Mira Lo que yo he leído En las escrituras Lo que he leído De los apócrifos Lo que hemos oído De todo Leído un poquito De todo En ninguna dice Jesús abusó De un niño O sea No mames O sea De dónde Se sacan Esa madre Pero bueno El pinche chamuco También donde quieres Es más Ya no sé Si uno se asuste Con el diablo A lo mejor Hasta el diablo Se asusta No 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 Eso del diablo Ya quedó en el pasado Hay peores cosas aquí Exactamente Salimos Ya el ser humano Hace cosas más pinches Abominables Que el mismo diablo Así es Pues bueno Rafa Pues al fin Ya para no entretener más A nuestro público Y después de esa pinche bilis Que estamos empezando a generar Si Si Pues ya Que más Rafa Algo más No pues yo creo que ya le dejamos ¿No? Íbamos a terminar de mal así Si Ya nos salimos Nos salimos Y aquí vamos a ir con otro Y con otro Y con otro Si Es que este tema Tiene demasiado De donde sacar Y no solamente de estas Sino que En En muchas Muchas de 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 las Pseudo religiones Sectas Ocultos Que Hay tantas Hay tantas Que pues bueno No acabaríamos de 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 hablar de todas ¿No? Pero Pues bueno Esta es una más Una más dentro de 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 esta Línea de sectas Y De temas que tenemos Referente a esto Pues esperemos que les haya Gustado Bueno no sé si es correcto Decir que les haya gustado Porque pues Tampoco es tan agradable Eh No Espero que se hayan entretenido Que les que hayan Que se haya despertado Esa chispa de investigar De De cuestionarse Si Pues bueno Nuestra intención más que nada Es Dar a conocer Los temas Para que Si son de su interés También busquen Chequen un poquito más Eh Nos hagan llegar Sus opiniones Sus puntos de vistas Que tanto conocen De esto ¿No? Es Eh Para que también Nos Nos Ilustren también Un poquito ¿No? Acuérdense que este espacio Es para ustedes Es de ustedes Y Bienvenidos Sus comentarios No olviden Echarnos ahí la mano Con Con Un like Un me gusta Y Recomienden el programa Para que sigamos Creciendo más Y Que llegue a más A más gente Estos temas Que Que de veras Lo hacemos Con mucho cariño Para todos ustedes Así es Y bueno pues Yo me despido No sin antes decirles Que nos vemos La próxima semana Con otro nuevo Episodio Así es Hasta luego Bueno Despídate Yo me voy Tengo que cenar Cenar Si Es temprano Desayunar Dirás Bueno Un gustazo Que tengan Un excelente Una excelente Semana Y los esperamos Con mucho gusto Para el próximo Episodio De Cláver Hasta luego Bye